Un canal muy chachi, un canal muy chachi, un canal muy chachi, un canal muy chachi Semana 119 en Jurassic World Alive Vamos a hacer un vistazo muy rápido, freitonianos, y deciros que esto es un bodrio Siempre es lo mismo, freitonianos, mirad Fijaos en las incubadoras Supongo yo que Ludia meterá alguna sorpresita entre medio, ¿no? Porque esto ya es monótono o no, lo siguiente de monótono La temática de esta semana es Fast and Fleeing Que sería rapidez e irse volando, ¿no? Sería como escaparse Y las trials van a ser fast, de rapidez Va desde el día lunes 31 de agosto hasta el día 6 de septiembre El próximo lunes Y las criaturas que van a salir, freitonianos, son de volar y de correr De correr y de volar Tenemos lunes, martes y miércoles las siguientes criaturas Deinocheirus, Tannicolagreus, Velociraptor y Deinonichus ¿A por cuál tenéis que ir, freitonianos? Pues todos tienen hibridaciones únicas y también legendarias A excepción del Deinonichus, que este es nuevo Que supongo yo que a la siguiente actualización le meterán una hibridación Todos salen con bastante asiduidad por el mapa Así que irá por el que os dé la gana El miércoles, jueves y viernes tenemos a Delta El Águila de Haas, Generación 2 y el Ornitomimus ¿A por cuál tenéis que ir? Pues yo lo veo bastante claro A por el Águila de Haas, Generación 2 Que este, yo no he visto ninguna Veí una, ni una una vez El primer día de la actualización y después no he vuelto a ver ninguna más Así que meterle caña a esa águila A ese águila porque probablemente Le metan una actualización en la siguiente update Vámonos ahora al fin de semana Épico, tenemos a Blue El Águila de Haas, la Épica y Darwinopterus ¿A por cuál tenéis que ir? Yo me centraba por el Águila de Haas, Épica ¿Por qué? Porque Blue tiene su hibridación Que sería para hacer el Indoraptor Generación 2 Y el Indoraptor Generación 2 Como que ha quedado un poco Un poco mal ¿No? Un poco mal parado en la update 2.0 El Darwinopterus Hemos tenido bastantes intentos a lo largo de estas semanas Y la águila de Haas sería la más novedosa Vámonos ahora a los Strike 7 Los Strike 7 de manera muy súper rápida El lunes no hay nada Ya les vale Luego tendríamos el martes Que tendríamos una incubadora de garras amarillas Y una de busteos en ataque El martes El miércoles tendríamos una también de garras amarillas El jueves tendríamos una de aromas Y otra de busteos en salud Y también tendríamos una entre el jueves y el viernes De varias peleas Garras amarillas El viernes nos iríamos a una de garras amarillas Y la del Portal Bosch Que sería el asalto de Maisasaura ¿No? Maisasaura Saura es la hibridación Maisasaura Efectivamente Supongo yo que será así Un asalto de hadrosaurios Al nivel 30 El sábado El sábado tenemos busteos en velocidad Qué mala que es la semana Y también tendríamos el domingo Una de Portal Expert Que puede ser un solo combatito Con niveles 20 y pocos O veintitantos O varios combates Tres, ¿no? Tres Con el nivel 20 hasta casi al nivel 30 Supongo yo que sería más o menos eso Me podéis poner, como siempre os digo De costumbre En la caja de comentarios Qué opináis sobre esta semana Yo la veo sinceramente Flojísima Esperemos que el Udia Metan novedades de Portales Y también Se esperaría La llegada de nuevas rides Para esta semana ¿No? Ya entramos en el siguiente ciclo Así que posiblemente Así que posiblemente Se vengan rides nuevas A nivel de lunes Martes Y jueves Me he saltado miércoles Porque el miércoles está el Mortenrix Y sigue estando ¿No? Para que poco a poco Podamos ir haciendo los de ADN De ese bicharraco Y habrá cambios Habrá cambios Según sea dicho Habrá cambios De todas maneras Se verá a lo largo De la próxima semana Vamos a la siguiente parte Del vídeo Una buena defensa Pedazo de Portal Master Que tenemos habilitado Domingo Último día de la semana Fretonía No sé deciros Que se me acaba de poner esto En acercarse Pero no pasa nada Porque hoy Sí que hay Incubadoras En todos los sitios Mirad que he llevado Una semana bastante compleja A la hora de encontrar Incubadoras doradas Y hoy Que voy de copiloto Están saliendo por la autovía A patadas Fretonianos Y la semana pasada Muy poquita se veía Muy poquita De hecho Que la habéis puesto Mucho en la caja de comentarios Mirad Este pedazo de Portal Se llama una buena defensa ¿Y de qué va esto? Te enfrentarás a un equipo De criaturas con gran defensa Usa criaturas Con muchos puntos vitales Que puedan hacer mucho daño Y emplear habilidades Que reduzcan el daño De tu oponente Niveles 26 y 30 Nos vamos a enfrentar Contra una familia De diplodófidos Y brachiosauridos Por un lado tenemos Al Brachiosaurus Que destacaría sobre todo En vida De hecho todos destacan en vida Y este sería Que menos ataque tiene Pero tiene un 30% de crítico Y además tiene un 10% En blindaje A destacar Obviamente la devastación Y también una serie De resistencias Que tendría que hacer Que tendría aturdimiento A evitar intercambio Y reducción de velocidad Por otro lado Por otro lado tenemos Por otro lado tenemos Un 20% superior al del Brachiosaurus Pero no tiene blindaje Y tiene un 5% de crítico Golpe resistente Y golpe de acelerante En grupo Es decir Por uno El equipo que tengo aquí preparado Es el Tilakotator Por un lado León marsupial Purusaurus Y Carnotarcus ¿Podríamos meter algún sangrador? Sí Lo que pasa Es que los tengo bastante altos Y tampoco tengo ganas De perder De Fretonianos Yo creo que con este equipo De hecho si metemos Una Carmonemis Iríamos incluso un poco mejor ¿No? Pero vamos a ir ya ¡Vamos ya! Yo creo que sacando El Carnotarcus Por ejemplo de primeras Le podemos hacer un daño Bastante gordo ¡Con batazo! Vamos a meternos Antes de que vuelva otra vez El juego a expulsarme Eh... Os aconsejo Que si podéis evitar El hecho de grabar Mientras vais de copilotos Que no lo hagáis ¿Vale? Evitarlo Porque no veía De fallos que tiene esto A ver ¿A quién sacamos Fretonianos? La postura más adecuada Yo creo que sería El Carnotarcus Yo creo que sería El Carnotarcus Por el blindaje que tiene ¿Sabes? El Diplodocus Amortiguaríamos el golpe De hecho tengo bastante Bastante Resistencia Seguramente vaya a hacerme La devastación ¿No? Debería hacerme la devastación De acelerante Ahora mismo con esto Debería de Amortiguar No hace golpe Porque hace golpe A las tres de primeras ¿Por qué ha hecho eso? Fretonianos ¿Por qué ha hecho eso? Es una estupidez Porque ahora se va a comer Un contraataque Y voy a sacar al león marsupial Súper cabreado Pues perfecto Venga A ver qué va a hacer Ventaja en escudo Con la ventaja en escudo Lo que hace es meterme Un por uno Que no es un Un por uno y medio Como tiene el Gemini Me deja con 460 puntazos Me metemos una Un gran contraataque Y en el siguiente Lo vamos a tumbar Puede ser Pero no es que No lo tumbemos Lo hemos tumbado Lo hemos tumbado Con esto yo no contaba Lo hemos tumbado No quería que lo tumbaseis Ahora sale el Apatosaurus Y vuelvo otra vez a tener Superioridad En velocidad Y este va a hacerme Golpe de celerante En grupo Golpe resistente Igual hace golpe resistente ¿No? Igual hace golpe resistente Con este golpecito ¿Cómo lo haríamos? Podríamos sacarle al Al Tilakotator Podríamos sacárselo ¿No? Sí Vamos a sacar al Tilakotator Vamos a hacer un cambio De emergencia Sacamos al Tilakotator Me ha dejado súper loco Friturianos Se ha cargado el Carnotarcus A un pedazo de Diplodocus No contaba con eso Va a hacer ¿Qué va a hacer? Golpe resistente Vale Me voy a comer un golpe De 1102 Deberíamos de aguantar Dos golpes Que de ahí viene la gracia De lo que he hecho ¿Vale? De ahí la gracia De lo que he hecho Vamos a meterle ahora Una herida mutilante Para que vaya desangrándose Poco a poco Acompañado de críticos Oye que buenos Esto no son estos Estos desgarradores Sangradores No veáis Golpe resistente En grupo ¿Cómo me va a dejar? Un crítico Un crítico que me suelta El muy canalla Con un 5% en probabilidad Va desangrándose poco a poco Le podríamos tirar Un derribo desgarrante De los tochos O dejarle que caiga Podríamos dejarlo Que cayese Va desangrándose Podríamos dejar que cayese Vamos a dejarlo Vamos a tirarle un golpecito Se ha cambiado Se ha cambiado Se ha cambiado Se ha cambiado Uy como se pone esto Se acaba de cambiar Vale Es que mi charraco No tiene intercambios En lentitudes ni nada O sea que se va a comer Un desgarro de los gordos Se ha suicidado totalmente Vamos a meterle Un pedazo de derribo desgarrante Esto te ha cambiado Le metemos un derribo De los gordos Lo dejamos A pique de caer Va a hacerme golpe resistente Y se cae Últimamente está el juego Súper estúpido Vamos a sacarle ahora mismo Al león marsupial A un nivel 16 Para tumbar A un pedazo de nivel Que no lo he visto Un nivel 26 10 nivellados que le saca Con este golpe lo dejaremos Súper en el cao No veáis La exhibición Que estoy dándole Al león marsupial En los dos últimos vídeos Lo voy a hacer El apatosaurus Que este está súper arrepentado Con la devastación Que vamos a hacer aquí El derribo desgarrante Y lo liquidamos Hemos hecho un 3 a 1 Fretonía No sé deciros Que estos portales De los grandes saurópodos De los grandes brachiosauridos O diprobócidos O como sea De los cuellos largos Son bastante sencillos Deberían de meterle Alguna habilidad En cuanto al tema De no poder ser desgarrados O no poder ser sangrados Porque una vez que se le hace eso Esto se queda bastante hecho Muy fácil Fretonía Coger Un tanque Primero para debilitar Y luego el león marsupial El tilacotator Y caen Ya habéis visto los niveles Bajitos Abrimos Incubadoras Si voy de pasajero Criatura No voy a ir conduciendo 11.250 monedas Tarbosaurus 6.000 Ala ya estoy otra vez Casi montado en los 10.000 6.491 de Tarbosaurus Girafa titán 411 Estaba tanta de raros 252 Uy que bien Hemos subido a los 1.092 De la Argentinosaurus Que chachi Y de última Tenemos al Diplodocus 398 Fretonianos Si os ha molado este pedazo de vídeo Para conocer las news De la semana 119 En Jurassic World Alive Junto A este pedazo de batalla Que hemos tenido aquí Usando nuevamente A los lindos gatitos Oye me voy a despedir Si me deja cogerlo Pegándole disparos A este Escutosao Fretonianos Escutosao Vamos a meterle unos flechazos aquí Para quitarle ADN No recuerdo si este bicharraco Lo habían metido Híbrido De hecho vamos a verlo ahora mismo Porque si no le han metido híbrido Tiene que estar Que cae En la siguiente update O parche que le meta Si puede ser ¿Cómo a tenerle sacado? Antes le he llegado a sacar Hasta 160 Lo cierto es También que estaba Estaba cerquita Lo he cogido de lejos Al ir por aquí Pues es lo que hay Raro es que te salga Alguna pegadita Vamos a meternos A ver A ese Scutosaurus Que creo que sí que tenía Para hibridar Y si no Pues ya podemos ir imaginando Qué criatura le van a meter Para buscar hibridación A ese Scutosaurus Que puede ser Que no tenga Efectivamente no tiene Pues posiblemente Se le venga Una pedazo de hibridación A este pedazo de A este pedazo de De pérmigo ¿No? A esta pedazo de criatura Pérmiga Qué chulo Que tendría que estar Una hibridación de esta ¿No? Like si os ha molado Todo lo que hemos visto En el vídeo Gameplay Suscribiros al canal Si hay donde lo estáis Buscadme por redes sociales Twitter, Instagram Y Discord También es Facebook Hay gente que me está diciendo Oye Frito Pilla Que también subo cosas en Facebook También es Facebook Se suben ahí también De manera colateral Cuando subo Algo en las otras redes sociales Y espero de verdad Que os haya gustado Este vídeo A la usada Criaturas más flojitas Que al parecer Aquí Nunca llueve a gusto De nadie La gente dice Oye Frito Pilla Usa criaturas muy fuertes Porque son fuertes O Frito Pilla Usa criaturas muy flojas Para hacer los portales Nunca llueve a gusto De todos los fritonianos Lo mejor es Disfrutar de lo que se hace Habrá días En los que se vengan los únicos Y días en los que se vengan Criaturas más flojitas Para poder daros Un vistazo Sobre todo A aquella gente más Nobel En el videojuego Que al fin y al cabo La El objetivo de este canal Es sobre todo Divertir al personal Y nada más Frito Pilla Que tengáis Una grata experiencia Con este pedazo De portal Una buena defensa Y con la semana 119 En Jurassic World Alive ¡Suscríbete al canal!